Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a otra clase de pintura de Bienestar Universitario de la Universidad Libre de Colombia. Hoy veremos acuarela con este pájaro barranquero, así que lo que vamos a necesitar es papel acuarela, este tamaño es un octavo, pero puede ser más pequeño, más grande, depende de ustedes. Acuarelas pueden ser en tubo, o en pasta, que son estas que me han visto utilizar. Vamos a utilizar paleta o cubeta de hielo si tienen, pinceles, pinceles redondos, número 8, número 5 y doble 0 si tienen. Este 8 lo utilicé por el tamaño que dibujé, si hacen uno más pequeño pues de 5 para abajo, si uno más grande pues un pincel más grande, pero ojalá redondo y sintético. Y lápiz, borrador y ya. Entonces espero que les guste y bienvenidos. Listo. Entonces lo que haremos es ubicar nuestra ave geométricamente en una hoja. Esta es larguita, si lo alcanzan a ver acá, sí, es bien larguita, no porque la ave en sí sea grande, sino porque tiene una cola larguita. Entonces nos vamos a enfocar primero en el cuerpecito, sí, que si tienen una hoja bien alargadita como esta, entonces más o menos nos va a quedar el cuerpo de la mitad para arriba y la mitad para abajo nos va a quedar la cola, sí, para que nos quepa perfectamente. Mi tamaño de la hoja es de 25 por 35, sí, pueden hacerlo en una más pequeña, solo tengan en cuenta eso, que la mitad, la mitad de esa hoja va a ser para el cuerpo y la otra mitad va a ser para la cola, sí, con eso no les va a quedar por fuera la colita si de pronto hacen el cuerpecito más abajo. Entonces lo primero, con lo primero que vamos a iniciar va a ser con la cabecita, que es un óvalo. Este sí lo vamos a ubicar donde ustedes puedan, en la hojita, sí, ran, 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 esto. Yo voy a marcar fuerte para que alcancen a ver bien las figuras geométricas, pero la idea es que todos ustedes hagan esto supremamente suave, sí, que estos trazos de línea siempre estén acompañados de, de ligero, ligero, que sean lo más ligerito que puedan, sí, lo más ligero. Listo. Luego de que tengo este, nuestro óvalo principal de la cabeza, vamos a empezar con el cuerpo, sí, y el cuerpo va a ser una pequeña diagonal que sale de acá y vamos a mandarla primero hasta acá, sí, ahí. Otra vertical, una que sale del piquito, o sea, de, todavía no hemos hecho pico, de la, del óvalo lo voy a bajar y lo voy a hacer hasta acá, sí. Ven que están un poquitico inclinadas, no es totalmente vertical, básicamente sigue este mismo patrón de este, que este sí es más diagonal y este es un poco inclinado. Listo, de aquí. De aquí voy a hacer una, un triangulito que sale de aquí y se junta con este, sí, y ustedes dirán, ahí no le encuentro ninguna forma, tranquilos, que la forma le va a salir. Esto, este, esta línea, ustedes dirán, hasta dónde puedo hacer esta diagonal, sí, entonces voy a hacer aquí, esta línea que voy a hacer es pura línea de referencia, es decir, ustedes no la hacen. Va a ser una línea como si fuera una vertical, pero es pura línea de referencia, sí, chan, 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 hasta ahí. A ver, es un poquito eso. En esta línea de referencia, esta distancia es la que voy a tener en cuenta cuando baje, este, esta diagonal, sí, como tener en cuenta. Entonces, ojo, si me quedo muy larga y la línea me dio por acá, ojo, la estamos haciendo muy ancha, o si me queda muy cortica, es decir, que la estamos haciendo muy inclinada, sí, y resulta que este pajarito hermoso barranquero tiene, el cuello es demasiado cortito hacia el cuerpo y la idea es que se vea pachonchito, que es como se ve gordito por la misma estructura que él tiene, sí, casi no tiene cuechito y eso hace que se vea más gordito. Listo. Entonces, vamos con esta. Ahora, una pequeña diagonal, ¿ven? Una pequeña y otra. Entonces, esta línea está donde va, voy a hacer línea de referencia, ran, ran, ran. Por eso todos ustedes esto lo van a hacer suave porque después yo voy a borrar unas líneas, sí, no quiero que esto le quede marcado. Entonces, esta línea, ojo, no va, no va hasta acá, ¿dónde va esta, sí? Para tener en cuenta. Esta va un poquito más abajo y esta va un poquito más arriba, ¿sí? De esta terminación del triángulo, ¿vale? Y ahora empezamos a hacer la parte de las plumitas porque vamos a dejar nuestro, nuestra ave como un poquito tres cuartos, es decir, se le alcanza a ver perfil de cara y un poquito de la primera pluma a la de acá y un pedacito de la otra. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? Dirá el profe, pues, explique. Entonces, vamos a hacer una diagonal acá, ojo, pequeña, casi como una horizontal, ¿sí? La notan acá, cha. Otra pequeña acá, hasta ahí, sin tocar esto, ¿sí? Ahora, aquí, sin tocar esta, voy a bajar otra hasta acá, ¿ven? La distancia que tengo hasta acá. Y de esta, voy a bajar diagonal, 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 hasta aquí. ¿Esto cómo sería? Vamos entonces a medir, digamos que por cabecita. Entonces, tengo una cabecita, dos cabecitas, tres cabecitas, cuatro cabecitas, como cinco cabezas, ¿sí? componen todo el cuerpo, ¿vale? Según esta medida, esta medida que tengan acá, entonces van a ser los cinco veces, contando esta, ¿no? Entonces, esta sería una, dos, tres, cuatro y más o menos cinco, ¿sí? Listo. Ahora, de aquí sale, voy a hacer otra línea de referencia, chan, 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 acá. Esta va a bajar un poquitín. Y aquí, antes de llegar a esto, voy a hacer una pequeña línea, que esta es la primera alita que se alcanza a ver, ¿sí? Y acá, en esta segunda, ¿se acuerdan de nuestra línea de referencia? Listo. Entonces, voy a hacer bajo acá y una diagonal acá, ¿sí? Entonces, en este proceso voy a borrar esta línea, esta que ya no me sirve, esta tampoco, pam, 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 esta tampoco, esta tampoco, y ya me va quedando cabecita, ala, ¿sí? Ala, esa sería la ala izquierda y esta sería el ala derecha. Y ahora vamos a hacer, a él se le alcanza a ver una parte del pecho que es esta parte, esta diagonal, y voy a bajar paralela casi a esta, pero se junta acá, ¿sí? Es decir, bajo, 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 y aquí, pum, se junta, ¿sí? En esa se junta, es como, en este tamaño. Entonces, otra línea de referencia, ¿por qué? Para que sepan que de aquí a acá, este tamaño, me tiene que dar el pechito, no me puede dar más abajo, sino me va a quedar alargado, y alargado solo son por la cola, no por el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es, desde, entonces voy a marcar la mitad de esta óvalo, ¿sí? La mitad, para que sepan desde dónde voy a marcar el pico. Entonces, desde acá, miren, bien arribita, ¿sí? Voy a marcar línea, 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 ¿sí? Esta es la parte de arriba, un poquito curviadita, ahorita le hacemos todas las curvas. Línea, línea, y entra, ¿sí? Entra hasta acá, chun, chun, chun. Y la parte de abajo es esta línea, pum, acá, y cierra, ¿sí? Creo que esta está muy larga, hasta acá, ¿sí? El ojito, vamos a hacer círculo en la parte arribita de esta línea, ¿sí? Círculo, círculo, y si se dan cuenta, la línea de la mitad es un poquitín más arriba, ¿sí? Solo círculo ahí, y va abajo de, también para que lo ubiquemos, de esta, de esta pluma, de esta alita, ¿sí? Ya está ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a dejar de referencia las zonas, las zonas de color, ¿sí? Porque este hermoso pájaro tiene esta zona negra, ¿sí? El ojo y la cabecita, la coronilla la tiene azul con negro y violeta. Entonces, toca diferenciarlo. Entonces, lo primero, en pura línea vamos a hacer triángulo, acá, ¿sí lo notan? Aquí, chun. Vengo hasta acá, otro triángulo, bajo y junto acá, chun. ¿Sí? Listo. Y arribita vamos a dejar una coronilla pequeñita, triangulito, como curvita, y junto acá, ¿sí? Como una olita acá, así, curvita, curvita, hasta ahí. Esto va azul, esto va negrito. Y esta parte que va toda negrita, viene línea, así, triángulo, antes de llegar casi tocando nuestro óvalo, ¿sí? Y voy a hacerlo hacia acá y se junta con el pico de acá, ¿sí? Antes de llegar aquí, también baja acá y sube. ¿Sí? Listo. Ahora, ya tenemos esto, ran, 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 vamos a seguir con las plumitas de acá. Como las más específicas, igual lo vamos a hacer en acuarela, entonces no vamos a hacer tanto detalle, pero sí toca dejar unas, unas como específicas de dónde va a partir una y dónde va a partir la otra. Teniendo en cuenta esta línea, ¿se acuerdan? Voy a hacerla súper suavecita porque en el dibujo no se nota así, tan partida. Es para que ustedes diferencien bien el ala, el ala izquierda y el ala derecha. Entonces acá, voy a hacer triangulito, ¿sí? Triangulito, triangulito, ven el tamaño que lo estoy haciendo y voy a dejar todavía esta referencia porque de ahí casi no me voy a pasar. Aquí, triangulito hacia abajo y triangulito hacia arriba. ¿Listo? Ese es un lado. El otro lado. Una pequeña acá, pum. Otra acá. ¿Ven que esta está mirando un poquito de lado? ¿Sí? Otra acá, chan. Otra pequeña aquí. Otra como en la mitad de estas dos. Otra hacia arriba, ¿sí? Pan y hacia arriba. Otra acá, mirar hacia ahí. Y otra acá. ¿Sí? Hasta ahí. Listo. Entonces, yo ya tengo esto geométricamente, lo voy a dejar ahí, mientras, y voy a hacer la patica. Entonces, la patica viene una línea acá. Ojo. ¿Se acuerdan de la línea del pecho que les dije que venía hasta acá? Viene hacia arribita. Entonces, línea diagonal corta, muy corta. Otra línea diagonal en paralelo, ¿sí? Y listo. Entonces, lo que hacemos es bajar acá, bajar acá. Y otra porque ellas tienen tres, ¿no? Entonces, lo que hacen es agarrarse una atrás y las otras dos adelante. Y lo que se alcanza a ver aquí, lo que vamos a alcanzar nosotros ver aquí, a ver, borro esta, chan, 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 chan. Es, eh, solo esta partecita de la patica, ¿sí? Por lo que lo que les decía, que está en más o menos tres cuartos. Tres cuartos es que se alcanza a ver una parte de la otra mitad del cuerpo, ¿sí? Por eso se alcanza a ver esta parte, que esta sería o si no sería todo perfil y no está en todo perfil. Entonces, y aquí otra línea hacia arriba, corta, chan, otra hacia aquí, ¿sí? Y va. Aquí viene garrita, ¿sí? Chan, su garrita. No tan grande, pero sí que le ayuda a cogerse bien de estas ramitas. Chan, y aquí ya no se alcanza a ver porque acá viene un tronquito del cual está agarrado. Sí, chun, chun, hasta aquí. Esta línea continuaría acá, chan, y esta acá. ¿Sí? Listo. Ahora, lo que voy a hacer es línea de la colita. Entonces, ¿se acuerdan que les dije, listo? Este ya es el cuerpo en sí, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar la otra mitad de mi hoja para hacer la colita. ¿Vale? Entonces, de esta línea, ¿sí? De estas plumitas, ran, 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 voy a hacer una línea. Pueden hacerla, si quieren, con una reglita, pero sería chévere con el lápiz, pueden hacerla así, con una línea que va continuando. Esa es como la primera. Este pajarito hermoso tiene dos plumitas alargadas, ¿sí? Por debajo es color negro y por encima es color azul verdoso. Entonces, lo que estamos viendo es la parte de adelante, ¿sí? Que es el azul verdosito. Y esto, entonces, esta es la primera plumita. Lo que les decía, que es bien alargadita, entonces, voy a hacer la primera. Un, aquí viene. Una. Esas plumitas a veces se, como que del mismo viento no están todas compactas, sino que hay pequeñas fisuritas de la misma pluma. chun, chun, chun. Chun, y termina acá. ¿Sí? Esa es la primera. Y, por estar tan juntas, solo se ve de esta pluma, solo se ve esta parte. Y la otra sí se ve más completa. La vamos a hacer desde acá, la línea. Chan, chan, chan. ¿Cómo así completa? Que se ven las dos caritas. Es decir, que esta carita tapa la carita atrás de esta. Pan, bajo acá, chan, esa plumita. Y esta mucho más delgada, ¿sí? Hasta acá. Y resulta que estos ejes, este eje y este, me dan para las terminaciones de la plumita. Por eso les decía, esa alargadita, alargadita, el ave, y termina. Voy a hacer como si fuera un triangulito acá, otro aquí, chan. Línea acá, línea acá, y abro. Línea acá y línea acá. Y esto viene más o menos en curva, entonces voy a hacer línea aquí, una pequeña línea y otra pequeña acá. Y atrás va igual. Entonces la voy a hacer completa. A pesar de que esta la va a tapar, miren lo que vamos a hacer. Línea aquí, línea acá. De hecho, voy un poquito más abajo. Entonces acá. Línea aquí, línea acá. Abro un poquito, sigo como si fuera el triángulo, chan, chan, chan. Y aquí cierro. Y acá igual, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para que una sea delante de la otra? Borro esta, que se encuentra acá. Dejando esta delante y esta atrás. Entonces, despacio voy a ir bajando. Ya tenemos cola, ya tenemos plumitas de la colita, ¿sí? Garra, tronco donde está para ahí nuestro barranquero. Y acá tenemos ya cuerpo en geometrización, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, cuerpo, ¿sí? Más o menos si a mí me mide esto el cuerpo, miren lo que es un poquitín más larga la colita, ¿sí? Un poquito. O puede ser casi el mismo largo. Esto también depende de nuestra vida. Para que más o menos tengamos esa distancia, ¿sí? Si lo notan es bien alargadito. Y vamos a empezar a ya darle forma. Entonces, luego de la geometrización, pasamos a la forma. Listo. Entonces, ya teniendo la geometrización, lo que vamos a hacer es darle forma. Entonces, borramos. Vamos a borrar esta parte. A ver, esta parte de la cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Pues a él no se le nota tanto. Y... listo. Entonces, pan, pan, pan. Voy a borrar un poquito para poderles hacer la figura un poco más... para que lo noten mejor cómo va a quedar la forma, ¿sí? Entonces, aquí voy a seguir todos estos parámetros. La línea, voy a hacer estos pelitos que de pronto no lo alcanzan a anotar, voy a hacer esto. Entonces, aquí tengo esta forma y lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Como si fueran linecitas. Y ven que tengo la presión acá al inicio de la línea y voy soltando al final, ¿sí? Con eso esta línea me queda más delgada al final. Y no es esto, ¿sí? No es una línea toda soporte, no. Desde aquí libero. ¿Tú? Es decir, que alza un poquito la mano para que al final de esta línea, si se dan cuenta, no me quede igual de gruesa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Cortitico, ¿sí? No se va a notar tanto, por eso se los hago como más grandecito. Y también dándole la forma a nuestra ave, ¿sí? No es que vaya a ser como un copetoncito, no, no tiene ahí copetoncito, sino solo plumita hacia acá, ¿sí? Para que no se vea tampoco rígida la forma. Acá igual. Acá igual, otro poquito. Y súper suave, ¿sí? Háganlo ustedes supremamente suave. Este también, linecita, hasta acá. Esta entra un poquito, ¿se acuerdan que la línea la teníamos acá? Bueno, esta entra un poco, sale, plumita, plumita chiquita, entra, entra, y acá, un poquito, plumita, 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 hasta aquí donde inicia el pico, ¿sí? Chan, 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 borro esto. Y aquí viene una pequeña, ¿sí? Una pequeña plumita, que viene como debajo del piquito, pan, que se junta con estas líneas. Chan, si lo alcanzamos a ver ahí, pan, chiquitica, lo mismo, la misma, lo mismo que estoy haciendo, es línea, delgadita y junto, ¿sí? Línea y junto. Ahora, aquí piquito, entonces. Este tiene el pico grueso, no es tan largo, el barranquero tiene el pico grueso, y ellos hacen sus nidos en, por eso se llama barranquero, en barrancos, más o menos desde un metro y medio a cuatro metros. O en madrigueras de otros animales también. Chan, chan, chan. Y aquí voy a juntar. Junto, junto, y hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, el ojito. Lo voy a hacer aquí grande, porque sé que aquí no lo van a poder ver tan bien. Entonces, tengo mi círculo, ¿sí? Chon, 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 el ojito de acá. Y tengo la pupila, no la voy a marcar tanto. Y en acuarela, digamos, la técnica que vamos a hacer hoy, todos los blancos se reservan. Es decir, que el blanco que se ven en todas las acuarelas que ustedes noten, es blanco del papel, ¿sí? Entonces, toca hacer como la reserva, es decir, la línea para no tocar con pintura esa parte. Esto va a ser una línea acá, una línea acá, ¿sí? Como línea, triángulo, otro triángulo, y cierro, ¿sí? Es decir, que si esta es la pupilita, chon, 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 esto me queda oscuro. El iris es de color rojo, del barranjero. Esto lo quito, ¿sí? Y aquí me quedó mi ojito, ¿sí? Y esta es la reserva de blanco que no vamos a tocar. Claramente, pues, aquí es mucho más pequeñita, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otra cosa, aquí alrededor del ojito, vamos, del ojito vamos a dejar un narito, pequeño, pequeño, porque tampoco vamos a tocar esa parte, ¿sí? Cha, cha, cha. Listo, entonces, en la vida real, saquele buena punta, así su espacio es muy pequeñito, con una buena puntita. Entonces, decimos que el, la pupila, tengo que marcar bien, 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 mi reserva. Voy a dejar esto enmarcadito, así, con el lápiz, para saber que va hasta ahí. Ustedes no se van a perder. Voy a remarcar un poquito el narito de afuera del ojo, en sí. Y acuérdense que va uno alrededor, ¿sí? Cha, 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 cha. Listo, ya nos va quedando formita. En el piquito, tiene su fosita acá, vamos a hacer como si fuera una gotica, sí, una gotica de agua, pero hacia el lado de allá, no es más. Ahora, vamos a empezar a dejar reservas. Muy suave, o ustedes muy suave, también, como los pelitos que veníamos haciendo, línea suavecita y ahí al final más delgada. Vamos a dejar unos acá, pum, 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 ahí, que ahí va de un tono. Y ahora sí vamos a hacer lo que es las alitas. Entonces, borro un poquito toda esa línea como tan rígida, porque pues no nos va a quedar así de rígido. Listo. Entonces, seguimos con las alitas. Las alitas, vamos a hacerlas igual. Lígido, esa línea tan rígida, lo que les había dicho, pero que no la vayan a perder en su totalidad de vista, ¿no? Es más como, voy a borrar hasta aquí. Les voy a mostrar. ¿Se acuerdan que la línea venía acá derechita? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña entrada, muy pequeña, hasta acá, hasta esta puntita. Y ahora sí, continúo. Estas en sí deberían ser plumitas siempre, chiquititas, 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 ¿sí? Acuérdense que, pues para que no se nos vea rígido, rígido. Listo. Ahora, aquí también voy a hacer unas líneas más suaves, mucho más suaves, hasta acá. Está la línea de esta plumita, ¿sí? ¿Sí? Y habíamos hecho una hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Entonces, voy a hacerla acá, abro un poquito, chan. Y aquí, ¿se acuerdan que todo lo hicimos en triángulo? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más curvo. Pum. Aquí, curvita, ¿sí? En esta, igual, más curva. Chul. En esta, igual, un poco más de curva. ¿Sí? Que no se me vea tan, tan rígido. Esta otra más curvita. Sí, curva. Y esta última, curvita. Chul. Y chan. Estas plumitas tienen una linecita que es esto y esto, ¿sí? Esto, esto. Sí, estas de aquí tienen una linecita que es como la división de donde se compone la pluma en sí. Ahora, de aquí, otra vez de arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, en esta, sin tocar, aquí voy a dejar una que es triangularcita, ¿sí? Chul. Aquí viene otra que viene así. Chul, 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 chul. Hasta acá. Otra que viene curva. Acá. Otra curva que se junta, ¿sí? Las linecitas que ya habíamos hecho. Sí, esta curva. Esta otra. Chul, chul, hasta ahí, ¿sí? Y estas de aquí, entonces viene una pequeña acá. Pequeña, pequeña. Otra pequeña, pequeña. Y otra muy pequeña. Aquí, en esta zona, viene otro tono. Entonces, lo vamos a separar de la siguiente manera. Mira, viene línea suave hasta acá, una diagonal. Baja un poco. Otra diagonal. Entro, como si fuera un triángulo. Bajo, o sea, este triángulo hacia arriba y este triángulo hacia abajo. ¿Sí? Entro un poquito. Otra vez triángulo hacia abajo. ¿Sí? Y se junta hasta acá. Chul, esto es lo uno. Y acá hay otra linecita. ¿Listo? Entonces, ya tengo esta división. Si ven que estas plumitas vienen hacia acá y esta hacia el lado derecho. Entonces, ¿por qué les decía yo que una se veía el ala derecha y el ala, el ala a la izquierda y el ala derecha? Sí, porque si se dan cuenta, todas estas vienen hacia acá y estas vienen hacia allá, un poco inclinadas, ¿sí? A pesar de que no se note tan fija esa pluma, ¿sí? Como tan marcada. Porque esto lo que estamos haciendo es separando, son tonos. Los tonos que ahorita vamos a aplicar. Vale, porque no se ven como tan marcadas esas secciones de esta pluma, de esta ala, de la otra, del cuello. Eso casi no se nota. Solo que sí quiero que ustedes lo alcancen a diferenciar en el dibujo antes de pintar. Aquí igual, ¿se acuerdan de esta línea? Entonces, chum, 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 hasta ahí, ¿sí? Y vamos a seguir con tronco y las plumas de abajo. Listo. Entonces tengo ya aquí, básicamente hicimos la garrita, pon. El tronco sí lo voy a marcar un poquito, no lo voy a hacer si tienen toda una hoja. Miren que yo lo estoy haciendo solo hasta cierta parte, ¿sí? Y no tiene que ser una línea rígida, o si no se vería, no como un tronquito. ¿Sí? Puede ser línea pequeña que se va juntando con la otra. Ahora, esta, pum, 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 lo voy a marcar bien. Esta, chan, 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 la marco. Que esta es como la base de esta que viene acá, ran, y esta que viene acá. ¿Se acuerdan que? Esta viene adelante, una pequeña inclinación acá. Y esta viene atrás, ¿sí? Marco un poquito más esta, pum, 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 pum. Y listo. Entonces voy a bajarlo suavemente. Ya tenemos nuestro dibujo de nuestra ave barranquero. ¿Vale? Entonces, antes de iniciar a pintar, vamos a tener en cuenta los materiales, ¿sí? Podemos hacer con acuarela de tubo, ¿sí? Estas que vienen en tubito, que salen así, como esta parte de acá. O en pasta, que son como estas, ¿sí? Chon, 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 estas que tengo acá. Que igual como funciona. Yo le aplico un poquito de agua y voy sacando acá lo más saturadito que pueda. Es decir, más pigmento y menos agua para primero tener todos los saturados, ¿sí? Todo lo concentrado, concentrado en la pintura. Y ahí yo voy midiendo qué necesito de agua. Es decir, entonces, antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de... Primero. Voy a poner... Si lo pueden notar, coloco desde el borde los pigmentos porque no lo voy a mezclar todo. Solo desde el bordecito de esto. Cojo un poco de pintura. De pigmento. Y voy agregando agua. Agua, agua, ¿sí? ¿Cómo funciona el acuarela? Entonces, con pinceles normalmente siempre de punta redonda. Es decir, estos que son como alargaditos, no planos. Chan, chan, chan. Y hago estos ejercicios. ¿Sí? Limpio pincel. Seco pincel. Un trapito importantísimo. Y de los bordes. De los bordes. Extiendo. ¿Sí? Chon, chon, chon. Para que no me quede como tan partido. Y ustedes me van a hacer de lo más oscuro. Van a hacer un ejercicio antes, antes que nada. Van a hacer un ejercicio de tono el más oscuro. ¿Sí? Es decir, mucho pigmento y poquita agua. Y desde la parte de arriba voy a empezar a hacer esto. Chan, chan, chan. Limpio pincel. ¿Sí? De ese poquito voy a coger en otro lado. Y a ese poco le voy a agregar más agua. Y acostadito. Y voy a estirar. ¿Sí? Esto es extender la gota. Extender la gota. Limpio pincel. Seco pincel. Y desde el borde. Sin coger ya pigmento. Ven como extiendo la gota. Sin que sea partido. Un degradé. Repaso. Puedo repasar desde acá. Ran, ran, ran. Chan, chan. Y con eso. Limpio. Pincel. Seco. Lo pueden hacer con cualquier tono. La idea es que se sientan más cómodos antes de empezar a pintar. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta. Nos falta entonces. Vamos en materiales. Acuarelas. Puede ser paleta. Puede ser un plato. ¿Sí? Lo que le sirva. Algo que tenga huequitos. Una cubeta de hielo. Trapito. Servilleta. Algo que puedan secar. Vaso. Con agua. Limpio. Por lo menos dos. ¿Sí? Pinceles. En este ya depende. Sí o sí van a utilizar esos que son de pelo sintético. De punta redonda. ¿Sí? Notan que son en puntita. Dependiendo el tamaño. Van a necesitar los pinceles. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mío era 25 por 35? Pues entonces este tamaño del cuerpo voy a necesitar este que es un 8, este que es un 5 y para las partes más chiquititas un doble 0. O si tiene uno chiquitito, no pasa nada. ¿Sí? Los más chiquititos que sirvan para esas zonas pues nos van a funcionar. ¿Vale? Colores que vamos a utilizar. Aparte de que esta ave pues es bien linda y canta precioso y hace sus nidos en los barrancos y tiene estas como dimensiones. Es una ave normalmente grandecita, como de 40 centímetros. Tiene unos colores preciosos, ¿sí? Que van entre los azules, los violetas en la parte de arriba. Tiene una terminación de violeta. Entonces vamos a listar. Yo estoy alistando los azules. Tengo tres tipos de azules. Los que ustedes tengan, sí, digamos, solo tienen uno. Digamos, solo tienen uno. Entonces van a utilizar ese en diferentes tonos. ¿Cómo así? Es decir, uno con mucha agua, otro con agua intermedia y otro muy saturado. Es decir, con poca agua y más pigmento, ¿sí? O si tienen varios también vamos a utilizar como esa misma metodología. Claro, medio y oscuro. Solo que aquí lo vamos a colocar así. Chon, chon, chon. Ya, creo que no es más. Entonces vamos a empezar a pintar esta partecita, ¿sí? Entonces tengo los tres tonos, tengo verde, tiene unas zonas verde, tiene unas zonas amarillas y otras zonas anaranjaditas, ¿sí? Que es como esta parte del pecho, ¿sí? Entonces a mí solo se me alcanza a ver un poquito de amarillo con un poquito de naranja que ya lo voy a aplicar. Van a tener negro, en este caso yo voy a utilizar un verde con violeta que se ve muy parecido, pero ustedes lo van a aplicar con negro. Y ya, ¿listo? Después de que tengan todo esto preparado, vamos a empezar a pintar. Listo. Entonces el primer tono que vamos a utilizar muy clarito, muy clarito, va a ser amarillo. Entonces aquí vamos a coger amarillo, aquí, clarito. ¿Sí ven que a mí me da como un tono verdoso porque mi agua no estaba tan limpia? Y se mezcló con un poquito de este, pero este no sirve. Chon, chon, chon. ¿Sí? Súper clarito. Cuando digo clarito es... Voy a tomar esto. Puede ser un poquito más clarito que esto, ¿sí? Entonces, más agüita. Acá. Y voy a ponerla. Pincel acostado. Sí, acuérdense de las zonas que no vamos a tocar, ¿sí? Entonces esto. Vamos a dejar, nos vamos a incluir un poquito en esta parte. Chon, chon, chon. Agua. Y extiendo un poquito acá. Chon. Aquí. Y la barriguita, ¿sí? Un poquitico acá. Un poquitico. Es solo una gotita. Acá. Chon, subo aquí. Y aquí voy a poner... Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. ¿Listo? Amarillito ahí. Limpio. Mientras ese se nos seca, vamos a ir utilizando otro tono. Que es el azul muy clarito. El azul más clarito que tengan, ¿sí? Si tienen solo un oscuro, entonces ya saben. Antes de empezar. Coloco esta gotita acá y mucha agua. Y con eso me da un azul claro, ¿sí? Lo van a dejar en ese tono. Y para los que tienen, digamos, un tono como este, que este sería azul cerúleo. Limpio pincel. Limpio pincel, seco pincel. Y, bueno, con, ojo, con un pincel más pequeño. Puede ser con el que le sigue. Y la coronita. Entonces, características de nuestra ave es que esta parte tiene una coronita azul brillante. Es un azul cerúleo. Chun, chun, chun. Acuérdense que esa parte ya la habíamos dejado. Ahí se me pasó. Entonces, ¿qué hago? Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo con agua. ¿Sí? Desde que no se me seque la pintura, puedo extenderla. Así se me pasa un poco. Tranquilos. Puedo extenderla. O sea, acá, ran. ¿Sí? Chun, 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 chun. Y en esta terminación, a ver, en esta terminación, tiene un tricito de violeta. ¿Sí? Un poquitín de violeta. Entonces, pongo. Limpio y coloco un poquitín de violeta. Acá. En esta parte. Tiene esa terminación como así. Chun, 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 chun. Ahí, limpio. Entonces, seco pincel y vuelvo en nuestro azul. Y voy a poner azul aquí. Esta parte tiene azulita. ¿Vieron que, en mi caso, como el amarillo no se ha secado, este azul, entonces, para que se fusione, limpio pincel, seco pincel, y extiento solo el bordecito. ¿Sí? Para que no me haya quedado rígida, rígida esta parte. Chun, chun. Ahí. ¿Sí? Listo. Y viene azulito en esta parte. Entonces, como acá viene el piquito, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta parte la dejamos de negro? Esto voy a poner tono concentrado, es decir, menos agua, más pigmento. Chun, chun, chun. Hasta aquí. Limpio pincel, seco pincel. Y aquí lo que voy a hacer es extenderlo hasta el tono amarillo. Acá nomás. Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Hasta aquí. Hasta ahí. Limpio pincel, seco pincel. Y voy a extenderlo hasta acá. ¿Listo? Ahora estas partecitas, ¿se acuerdan que les dije? Puede ser un negro. Yo voy a utilizar este tono. Bien ligadito. Y voy a colocar en la parte de arribita, tono oscuro. Chun, chun, chun. Hasta acá. Dejo secar. Listo. Y esta parte. ¿Se acuerdan del ariito? Bueno, no voy a tocar esto. Esto sí va oscurito, es decir, oscuro. Sin tanta agüita, para que ustedes no lo tengan que hacer tantas veces. Entonces voy a poner acá el tono. Chun, chun, chun. Un poquito de agua. Ya les voy a decir qué vamos a hacer para que no se nos vaya a ver partido, ¿sí? Aquí un acuérdese del ariito. Y aquí un acuérdese del ariito. Y aquí un acuérdese del ariito. Chun, chun, chun. Aquí viene plumita. Aquí también. Chun, chun, chun. Aquí también viene plumilla. Plumita, plumita, plumita. Aquí viene, como la frentecita. Sí o sí viene un poquito de tono. Acá también. Ya lo voy a aplicar. Y lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, ojo, que esta parte, lo que les había dicho, que no se nos vea tan partido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está húmedo nuestro tono, ¿cierto? Fum, 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 chun. Limpio pincel. Seco pincel. Y otra vez con el tono azul. Bien cargadito, me voy al borde. ¿Sí? Para que esto pierda esta línea y no se vea tan, tan marcado. Limpio pincel. Seco y extiendo un poquito esta línea. ¿Sí? Ajá. Extiendo hasta ahí. Igual arriba. Entonces, arriba sería. Pongo un poco de tono acá. Un chun, chun. Limpio pincel. Seco pincel. Y... Pelito a los bordecitos. Pelito a los bordes para que no se vea tan marcado, como tan pesado. Vuelvo otra vez acá con el oscuro. Marco acá. Ya marco. Limpio. Y acá el borde extiendo un tricitito. Un tricitito. Con agua. Aquí. Entonces, ¿qué? Me quedé un poquito con... El violeta o un azul violado que tenga. Limpio. Y voy a ponerle el violeta. ¿Sí? Listo. ¿Qué me salí? Que ustedes dicen, ay, profe, no, me salí, me pasó esto. Pa. Tranquilos. Lo lindo de la acuarela es que no nos tiene encerrado en los bordes. Entonces, si pasa eso, ustedes lo único que tienen que hacer es como si hubiera explotado, pues, la pintura por ese lado. Y extiende. ¿Sí? Chan, chan, chan. Un poquito. Eso lo vamos a hacer bien al final. Solo que quiero que no se vayan a estresar si esto les llega a suceder. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora vamos a hacer el ojito. ¿Sí? El ojito con mucho cuidado. Lo primero, lo primero que vamos a marcar va a ser el tono rojo. ¿Sí? Listo. Entonces, ojo, vamos a hacer con rojo, a ver que no se nos corra esto, rojo, que no esté tan aguadito, ¿sí? Porque eso lo queremos que sea una vez la pasadita. Y vamos a marcar en el iris, ¿sí? Con mucho cuidado. Si ustedes ven que es muy complicado, entonces lo hacen con un marcador rojo o con un color rojo. ¿Sí? La idea es que se disfruten esto, ¿vale? Y utilicen las herramientas que nosotros también podemos tener. Si ven que con el pincel es demasiado complicado, lo hacen así. Chan, chan, chan. Hasta ahí. ¿Se ve raro? Porque claramente nos falta el iris. Entonces, limpio pincel. Tengo que esperar a que seque. Porque la otra cosa de la acuarela es que si yo no dejo que las partes se sequen, un color con el otro, eso se llama húmedo sobre húmedo, lo que sucede es que se mezclan y se riega dependiendo si nosotros queremos ese efecto, chévere. Pero si no, toca esperar a que se seque. Mientras ese se seca, vamos a ir haciendo esta parte del pico. ¿Listo? Entonces, igual, con el pincel súper delgado, el más delgadito, y van a coger un poquito de negro y un poquito de azul. ¿Sí? El azul oscuro que tenga. Por ahí. Chun, 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 chun. A ver, perdón, este se me corre. Y voy a hacer acá, en esta partecita, esta fornita, hasta ahí. Limpio pincel, seco pincel, y estos bordes los voy a extender. ¿Sí? Es decir, solo estoy dejando una parte bien, bien oscura, del pico de arriba, ¿sí? Y la otra un poco más clara. ¿Mm? Y también el bordecito de acá de arriba. Chun, chun, chun. Y el pico, esta parte, esa también va bien, bien oscurita. Entonces, tono, cojo acá, ran, 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 y desde acá hasta ahí. ¿Sí? Que se vea la curvita del pico. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo, porque no quiero que se me vea. Bueno, primero que se me vea bien acá la punta. ¿Sí? Ran, ran, ran. Y extiendo. Ran. Y extiendo. ¿Sí? Esta parte sí va a ir mucho más oscura, pero entonces, mientras se nos seca esto, porque lo que les dije, se junta, vamos a ir haciendo otra parte. Yo creo que esta parte ya está seca, entonces me voy con el tono más oscurito. Y marco acá. Chun, 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 chun. ¿Sí? Ahí. Y ya marcamos el ojito, ¿vale? Y el borde. Entonces, con el pincelito, o el esfero, marcador, marco bordecito. Chun, chun, chun. Bien delicadito acá. Y nos quedó ya nuestro ojito. Ahorita volvemos a marcar un poquito más estos tonos. Primero vamos en, como pues, nuestra primera capita, ¿sí? Entonces, yo creo que acá abajo ya podemos aplicar igual, un tono entre negrito y azul. Y lo marcamos bien fuerte. Aquí voy a hacer como el borde. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y aquí lo voy a desvanecer un poquitín limpio. Seco. Y desvanezco acá. Pum, 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 pum. Ya, aquí va la línea más oscurita, pero todavía no la vamos a dejar. Ahí. Listo. Dejo que seque. Ya llevamos esa partecita. Ahora otra vez hacia abajo. En la parte de abajo vamos a tener listo amarillo, otra vez aguadito, y verde claro, ¿sí? Este es el más clarito que tengan en su paleta. Chum, 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 chum. Entonces, voy a marcar de aquí. Verde claro. Chum, miren, acostadito, ¿sí? En esta no estamos haciendo tanto detalle, estamos haciendo, es más de tono, ¿sí? En el detalle estuvo el dibujo y aquí vamos a funcionar más con tono. Entonces, este tono limpio, seco pincel, extiendo con un tricito del amarillo. ¿Sí? Chum, chum, chum. Hasta aquí. Otra vez verde. ¿Sí ven que se juntan estos dos? Que en el momento nos funciona. Bueno, pongo aquí un poco de más verde a este lado, me entro en las plumitas por toda, aquí un poquito, un poquitín, ¿no? Chum. Acuérdense que ahorita hacemos como explosión también ahí. Chum, chum, chum. Aquí, limpio pincel, seco pincel. Y antes de seguir, miren, solo esta partecita, extiendo un poquito, así vaya a continuar con ese, no quiero que me vaya a quedar partido ahí. Limpio pincel, seco y amarillo. Chum, chum, chum. Amarillo. Y voy a poner un poco de naranja en este lado. ¿Sí? Que es este naranja. Chum. Y limpio pincel, seco pincel, un tris de amarillo. Y voy a ponerlo acá. Chum, chum, chum. Y este, ¿sí ven que aquí me quedó más naranjita? A ver, voy a colocar acá un poquito más de naranja. Y aquí, más amarillo. ¿Sí? Hasta ahí, hasta ahí nos vendría nuestro pechito. Ahí nos toca esperar a que seque. Listo, queridos. Entonces, mientras se nos seca, a mí se me escurrió un poquito aquí por ansiosa. De verdad, tenemos que esperar a que seque muy, 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 muy bien. Entonces, luego de eso, vamos a dejar que esto se seque. Con un poquito de amarillo, voy a extenderme por aquí. ¿Sí? Poco, poco, ojo, sin tocar este que todavía no se nos ha secado. Y lo voy a hacer, otro poquito de verde por aquí, muy aguadito, muy aguadito. Ran, ran, ran. Por aquí verde aguadito, con un poquito de amarillo me extiendo. Vistiendo, como en esta parte. ¿Sí? Otro poquitico de verde. Acá. Sí, como en todas estas plumitas. Chum, 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 chum. Todas estas. Pero nuestro pajarito no es de este tono en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tiene como un agua marina. Entonces, lo que vamos a dejar es una base de verde. ¿Sí? Como lo que estamos haciendo. Y enseguida le vamos a poner un poco de azul. Del más clarito que tengan, ojo, del más clarito que tengan. ¿Sí? Muy aguado también. Entonces, voy a cogerlo por aquí. Chum, chum, chum. Agüita. Que nos quede aguadito. ¿Sí? Y extiendo acá en cimita. ¿Sí? Esto es una primera capa de los tornos que vamos a hacer. Entonces, un ojo que no toque allá. Chum, chum, chum. Solo lo voy a dejar por aquí. Voy a aprovechar que el papel está mojado. Esto que estamos haciendo en acuarela se llama húmedo sobre húmedo. Es decir, que no dejo secar la primera capa. ¿Sí? Y estoy aplicando otra segunda. Y lo aplico de esta manera. Sí ven que sí, como sin llevar tanto en forma las plumitas, porque ahí se me ven todavía en el color, en el lápiz. ¿Sí? Como una pequeña explosióncita de color. Y chum. Y extiendo un poquitín. ¿Sí? Ahorita lo vamos a mejorar. Solo es esta primera capa. Aquí no se me ha secado. Esto es del tronco. Y voy a secar esto. Esto todavía no lo tienen que hacer. Listo. Solo, solo plumita de acá. ¿Sí? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Mientras esa parte se nos seca, porque si no podemos hacer nada más ahí, voy a subir colita. ¿Sí? Chan. Uy. Listo. Y aquí voy a hacer la misma operación. Entonces, un poquito de amarillo con verde. Claramente tengo acá ya verde por el pincel. Chan. Voy a poner esto acá. Ran, ran, ran. Y un poquito verde. Aquí en la parte de arribita. Y azul. Ya en las partes de abajo. Este azulito. El azul más clarito que tengamos. Entonces, aquí. Chum. Chum. Y subimos. De abajo hacia arribita. ¿Sí? Acá. Chum, chum, chum. De abajo. Hacia arribita. Uy, este iba súper saturado. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo ahí el tono. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo. ¿Sí? Y acá vuelvo y coloco. Y acá vuelvo y coloco. Tono. También saturadito. Limpio pincel. Seco pincel. Y voy a extender para que no me quede tan, tan oscuro todavía. Seguramente sí lo vamos a oscurecer, pero todavía no. Sí, vamos a hacer esto con tranquilidad. Capa por capa. Chum, 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 chum. Aquí vienen unos hilitos, que eso ahorita lo vamos a hacer. Y acá viene azul. Vamos a hacer primero una. Entonces, la de atrás. Entonces, azul. Claro o bien aguadito. Limpio. Chum, chum, chum. Extiendo. Y acá a mitad coloco el azul más oscuro que tenga. En esta parte. Pum, 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 pum. Sí, recuerden que estamos haciendo primero la de atrás. Limpio. No toco de una. Limpio pincel. Seco pincel. Y aquí donde se juntan, con un poquito de agua, la entremezclo. ¿Sí? Y listo. Esa parte. No podemos hacer esto si no se nos mezcla. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esperar a que seque. Listo. Entonces, vamos a probar si ya esta parte se nos secó un poco. Y. Y proseguimos. Entonces, otra vez verde. Yo lo voy a hacer con el pincel ahora un poco más pequeño porque quiero dejar un poco más de detalle. ¿Sí? Entonces, verde acá. Sí, vamos a marcar. ¿Se acuerdan desde la línea que hicimos? Entonces, ahí vamos a marcar verdecito. Aguadito, no tan oscuro. Ojo. ¿Ya? Sí. Y básicamente también voy a marcar acá porque necesito que me quede ese tono aguamarina. Y ese solo lo logro con verde y el poquito de azul que ahorita le voy a aplicar acá. Chon, chon, chon. ¿Sí? Listo. Ahora, el azul claro. ¿Sí? Lo voy a aplicar desde acá. Más clarito. Entonces, ahí se me pasó. ¿Qué tengo que hacer? Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo. ¿Sí? Voy a extender desde acá. Ran, ran, ran. Bien, ahí ya quedo extendidito. Otro poquitín por acá. Y extiendo. ¿Sí? Que no me va a quedar partido. Y ven ya cómo me está dando ese tono aguamarina que necesito. Tranquilos, ahí todavía tienen las formitas de las plumas. De las plumitas. Entonces, ya vamos a dar un poquito más de detalle acá. Limpio pincel, seco pincel. Y acá extiendan esta parte. Acá sí o sí, como siempre, nos toca esperar a que seque. Otro poquito de verde. Voy a poner un poquito más de verde acá. Aprovechando que esta parte se me tiene que secar. Y un tris de amarillito. Sí, chan, chan, chan. Limpio. Y para que esto no se me da partidito, acá le pongo. Agüita. ¿Listo? Dejo secar. Y me voy a plumitas de acá abajo. Entonces. Aquí. Vamos a poner de una sola vez esta. Entonces coloco tono en la mitad. Limpio pincel. Seco pincel. Voy a extender de arribita para dejarlo un poquito más claro. Extiendo hacia abajo. Y acá en esta parte, tono azul oscuro. ¿Se acuerdan? Bien, bien oscurito. Voy a marcarlo desde aquí. Y con mucho cuidado. Acá. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo. ¿Sí? Dejo que esa parte se seque. Mientras esa se nos seca, vamos a ir plumita por pluma. Entonces. Este azulito. Voy a poner aquí. Pum, pum, pum. En el borde. ¿Sí? De esta línea. Porque lo que quiero hacer es degradarlo acá. Entonces. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo. ¿Sí? Es decir que lo más oscurito me quedó en el borde. ¿Ya van? Aquí vuelvo y coloco. Y ven como me queda ese... Como le colocamos la otra capa de abajo. Como si se alcanza a ver un poquito agua marina. Como ese azul, agua marina. Esos tonos súper lindos que tiene el pájaro barranquero. Que es hermoso. Limpio. Pum. Y aquí un poquito de verde. Un poquito. Y voy a extender la carrera. ¿Sí? Listo. Aquí no podría poner tono por lo que les dije. Entonces lo que voy a hacer es... Sí. No sé. Creo que yo no alcancé a subir esta hojita aquí. No. Entonces aquí lo que hice... Sí. Ay, perdón. Aquí coloqué el tono. Este tono azul oscuro, el clarito y luego el azul oscuro como hicimos en la primera. ¿Sí? Perdón, perdón. Se me olvidó subir la hojita. Listo. Y voy a colocar esta de acá. Entonces voy con un poquito de azul claro. Y voy a coger azul oscuro. Voy a hacer la línea de acá. Voy a dejarla un poquito más oscura de lo normal. ¿Sí? Como creándole sombrita a esa parte. Voy azul claro para extender. Y termino aguadito acá. Chum, chum, chum. Ahí. Esta parte nos queda pendiente. Esa no la vamos a tocar todavía. Listo. Y vamos, mientras... Igual. Mientras todo esto se nos seca, vamos a darle otra repasadita al tono oscuro de esta parte. ¿Sí? Chum, chum, chum. Vamos a poner un poquito de negro en esta zona. Sí, pero no quiero que se me vaya a ver tan negro porque igual es una pintura. Sabemos que es negro, ¿cierto? Que es bien oscuro. Pero lo que vamos a hacer es para que se vea... Miren todo lo cromático que estamos utilizando acá. Entonces coloco azul oscuro. Y lo voy a aplicar acá. Encima, pues, del que ya habíamos hecho, ¿sí? Chum, chum, chum. Ya lo voy a colocar acá. Aquí. Limpio el pincel. Esto no me puede quedar así tan partido. Y extiendo un poquito el borde. ¿Sí? O un poquitín. Igual acá. Un poquitín. ¿Sí? Para que nunca me quede así como tan marcado. Solo desde el bordecito. ¿Sí? Solo desde el borde. Igual acá. Debajo un poquito de esto. Me cabe el pincel ahí. Chan, chan, chan. Chan. Y lo puse. Y acá igual. Azul. Oscuro. Y lo voy a poner acá. Yo sé y somos conscientes de que ahí va negro, ¿no? Pero esto solo lo hacemos para que el tono nos quede mucho más lindo por color. Solo por color. Aquí. Entonces, vamos con el tono oscurito, el negrito. Acá también vamos a poner esto ya más, más, más y más oscurito. Limpio. ¿Sí? Limpio. ¿Sí? Limpio. Otra vez esto. Otra vez esto. Oscurito acá. Ojo. Si ven que no estoy tapando todo el pico. Pum, pum, pum. Chum, chum, chum. Limpio. Pincel. Y esta parte quiero que me quede más clarita. Entonces, con mucho cuidado. El pincel. Que esto no me quede. ¿Listo? Y acá igual. Acabo de hacer una pequeñita explosión. Chum, chum, chum. Y por si se llegan a salir un poquito o algo, acuérdense. Esto puede funcionarles perfectamente, ¿no? Que tenga que ser tan encajado. ¿Sí? La pintura acuarela tiene eso lindo, pues. Un poquito. Eso sí, sin sobreactuarnos, ¿no? O sea, poquito, poquito, poquito. Eso. Chum, un poquito acá. Listo. Y volvemos acá. El tono clarito, el azul clarito. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hecho unos plumitas? Entonces, con mucho cuidado vamos a retocarlas. Acá. Chum, chum. Y tono. Limpio. Y encima. ¿Sí? Listo. Acá nos toca ya esperar a que seque. Listo. Ahora ya, con el azul claro, vamos a marcar un poco más las otras plumitas. Entonces, aquí tengo una. Esta de acá, ¿no? Esta la voy a dejar de otro tono. Y voy a marcar esta de acá. ¿Se acuerdan? Un poquito más del tono, pues, como habitual. Del azul que tenemos arriba. Este la estoy marcando mucho más fuertecita. ¿Sí? Me encurva. Chan. Limpio. ¿Sí? Y extiendo un poquitín. ¿Sí? Porque no me puede quedar así tan pesada. Vuelvo y cojo. Tono. Y en esta también. Chan. Chan. Limpio. Seco. Un tris de verde. Y voy a extender. Limpio. Seco. Que no me puede quedar así tan, tan, como tan rígido. ¿Sí? A ver. Jun. Y otra acá. ¿Sí? Limpio. Extiendo un poco. Pongo tono azul. Limpio y extiendo un poco. Limpio y extiendo un poco. ¿Sí? Y ven cómo se me va viendo estas partecitas acá del tono. Aquí también puedo poner un poquito más de nuestro tono. Más saturado. ¿Sí? Chun, chun, chun. Limpio. Extiendo. Un poco del verde. Sí, porque todo aquí es un juego en estas plumitas. Es un juego entre el azul y verde. Azul y verde. Sí. Ran, ran, ran. Limpio. Un poquito. Sí. Chan, chun, chun. Eso. Esta parte. Ah, bueno. Y tengo yo otro azulito por aquí, un poco más clarito. Y lo voy a poner acá. Chan. Como la última plumita de acá, esa la voy a dejar ahí. Un, un. Limpio. Listo. Acuérdense que aquí es verde. Si necesito un poquito más, fácil. Coloco un poquito más de verde acá. Limpio. No tanto. Que se alcance a, como, a extender. Un, tres. Sí, chun. Listo. Tengo que esperar a que esta partecita se seque para hacer la parte de acá. ¿Listo? Listo. Continuamos con esta partecita. Entonces. Azul, clarito en esta. Chun. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo un poco. Chun, 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 chun. Vuelvo y coloco acá. Otro poquito acá. Limpio pincel. Seco. No importa si no les queda tan perfecta, pues la idea es esa. Que no les quede como tan rígido, ¿sí? Limpio. Pincel, chun. Voy a coger esta de acá. Ahí. Limpio. Seco. Y. Extiendo. ¿Sí? Y estas partecitas de acá. También voy a poner un tricito. Acá un tricito, curvita, ¿sí? Como vamos a tratar de dejar una que otra por aquí, como infiltrada. Aquí voy a poner una verdecita. Aquí voy a poner una verdecita. Chun. Chun. Y aquí, al igual que esta de este lado, voy a poner un azul más clarito. Más oscurito. Sí, esta de acá. Que son como las últimas que se alcanzan a tapar. Voy a poner un poco. Ahora, voy a aprovechar. A ver, verde. Aquí viene un poquito de plumita. Así. Ahora, voy a aprovechar que tengo el azul. Este azulito. Y voy a marcar solo unas partes de más. ¿Sí? Pero aguado. Ojo. Es súper aguadito. ¿Ven? ¿Ven? Estoy como dejando un poquito más de registro. Listo. ¿Vio? Chun. Antes de que se seque. Y dejo hasta ahí. Ahora, claramente aquí voy a poner unos tonos más oscuritos, pero sí o sí tengo que esperar a que seque. Aquí. Vuelvo a colocar azul clarito. Sí. En esta parte. Chun. Azul claro. Azul claro. Un hilo extiendo hasta acá. Limpio. Un poquito de verde. ¿Ven? ¿Ven? Y ya. Y mientras esa parte se nos seca, voy a solo a oscurecer esta parte. Entonces, otra vez azul. Oscuro. Y voy a poner acá. Chun, chun, chun. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo. Y acá igual. Esto. Coloco. Limpio. Y extiendo este poquito. ¿Sí? Listo. Ahí. Nos toca, nos toca ya dejar secar estas partecitas para seguir con el otro paso. Listo. Entonces, ya teniendo seco esto, ¿sí? Podemos pintar el tronquito. Entonces, vamos a listar un poquito de siena rojizo o el cafecito como rojizo que tengan en su paleta. Yo lo voy a poner por aquí porque pues no me cabe en otro lado. Aquí un poquito. Y café oscuro. ¿Sí? Chun, chun, chun. Acá. Acá. ¿Listo? Entonces, voy a coger este. Y voy a aplicar en esta parte sin tapar todo. ¿Sí? Voy a aplicar esto. ¿Ran? No tiene que tener como una forma específica. ¿Sí? Recuerden que yo me manché acá. Entonces, voy a... Eso sí. Tengo que resguardar bien, 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 bien mi pájaro, ¿no? Que no se me vaya a... Añar. Y acá voy a poner... Por eso esto. ¿Ya? Esto así. Chun, 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 chun. Y acá se funde un poquito. ¿Sí? Igual acá. Entonces, pongo el tono. Chun, chun, chun. Y extiendo un poco. ¿Sí? No tiene que quedar todo, todo cubierto. Recuerden que también la pintura, esta pintura acuarela, cuando quedan esos espacios blancos, pues se ve súper, súper lindo. ¿Sí? Ahí. Voy a poner azul oscuro. Ve. Perdón, perdón. Café, café. Estamos en café y voy a poner, aprovechando que este está húmedo, para hacer húmedo sobre húmedo. Un poco acá. ¿Verdad? Sí, con eso tapo esa mancha, esa gotita que me quedó ahí. Chun, 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 chun. Un poco acá. Limpio, pincel. Y extiendo. En estas partes. ¿Sí? Chun. Que no queda como, como tan, tan preciso. Y acá, luego, café oscuro. Coloco, ron, ron, ron. Pongo acá, esta parte. Otro poquito del siena rojizo. Y extiendo. Chan, limpio, seco. Y extiendo. Un poquito, un poquito acá que no me quede tan chiquitico ese tronco. Ojo, eso también es importante, que el tronco no les vaya a quedar tan chiquitico. Si se dan cuenta de dónde a dónde, como que traza casi esta parte donde se junta la cola. Esta cola del cuerpo con la cola targuita. ¿Sí? Listo. Estén un poco. Chan, chan, chan. Listo. Ahora, ya nos quedan, solo son detalles, ¿sí? Aquí, si, si sienten que ya está, como dicen, ay, yo ya lo quiero dejar así, así lo podríamos dejar. Solo vamos a poner unos detalles que son los siguientes. Con el azul oscuro. Vamos a básicamente utilizar todo lo que es el azul oscuro. Entonces, aquí en esta parte, vamos a generar una pequeña sombra. Chan, chan. No nos puede quedar así, limpio pincel, seco pincel y extiendo borde, ¿sí? Sería como acá, chun, 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 chun. Ojo, sin tapar el naranja que tenemos del pecho, ¿no? Lo coloco y la idea es esto. Chan, chun, 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 chun. Ahora aquí, en estas partecitas donde se ven nuestras plumitas, es como resaltando, ¿sí? La formita con un tono un poquito, un poquito más oscuro. Pero solo un poco, ¿sí? Cosa que ustedes no tengan que... La idea es que no lo marquen tanto, ¿sí? O sea, como tan, tan, tan específico, sino que quede así en manchita, que se alcance a ver que son como las plumitas que habíamos dejado al inicio, pero no tan, tan delineadas, ¿sí? Ese efecto, pues, hace que se vea súper lindo. También limpio pincel, seco pincel, ran, ran, ran. ¿Sí? Limpio. Y voy a coger otra vez un poquitín de verde. Acá. Limpio. Chan, chun, chun, muy bien. Y voy a poner un poquito acá, que necesito. Limpio pincel. Y extiendo para que esto se vea aguadito. ¿Sí? Chun, 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 chun. Eso sí. Ahora, voy a marcar estas. Entonces, aquí puede ser con uno o muy, muy oscuro. Puede ser un marcador, puede ser el pincel. Con lo que ustedes más cómodos se sientan, lo que vamos a hacer es la linecita que junta ¿Vieron que ahí se me ancho un poquito? Entonces, ya les digo. Si se les llega a anchar, ya les digo qué vamos a hacer. No, profe, la verdad es que no me gustó, se me amplió, algo sucedió, se me manchó. Seco pincel antes de que se me seque. ¿Sí? Entonces, voy a cogerte un borde. ¿Sí? No te estén. Chun, chun, chun. Este bordecito, voy a girarle un poquito para yo hacer esto. Y desde este borde, voy a adelgazar un poco esa línea. ¿Sí? Listo. Y otra vez cojo. Eso. Y acá. Hacia este costado. Limpio pincel, seco pincel. Y extiendo. ¿Ya? Aquí voy a poner verde. Y esta colita que termine en verdecito, oscurito, por el azul que está ahí. ¿Sí? ¿Listo? Acá. Igual. Que no me quede tan, que no me quede tan marcada. Sí, limpio. Chun, chun, chun. Un poquito de agua. Un poquito de agua encimita. Bajo. Y... ¡Ay! Nos faltan las garritas. Listo. La garrita con el... Puede ser con el oscurito que hicimos. ¿Sí? Solo vamos a pasar aquí, un poquito de lo oscuro a este lado. Un grisito. Toca esperar a que seque bien, 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 bien el tronco, ¿no? Para que no se nos vaya a filtrar la pintura. Vamos a poner un poquito de ese gris en nuestra garrita. Y esperamos bien hasta que esto se nos seque. O si no, no vamos a poder hacer aquí mayor cosa. Pero aquí, por lo menos la ilusión de que ya está la garrita por medio de esta pintura, ya. Nos quedó súper bien marcada. ¿Sí? Aquí voy a oscurecer. Es la sombrita del agar. ¿Sí? Un poquito. De esto. Un poquito del tono oscuro acá. Ahí. Pum, pum, pum. ¿Sí? Que también es lindo, digamos, en la pintura. Cuando hacemos estos contrastes, esa parte donde oscurecemos un poco más algún tono, hace que se resalte más las partes que hemos colocado. ¿Sí? Es decir, el tronco, luego oscurece un trisito más. Aquí. Y otro tris. Acá. Limpio. Otro poco acá. Y listo. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Ya podríamos dejarlo así. O le podemos hacer esos retoques de explosión un poquito más saliditos. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a hacer. Para eso requerimos agua limpia. Y, bueno, las pinturitas que vamos a utilizar van a ser amarillo, naranja, azulitos, por acá, para que se vea súper lindo. Entonces, vamos a coger un tris de naranja, por aquí, y vamos a hacer como si pasáramos esto de nuevo acá. Chon, 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 chon. Un tris de amarillo. Y vamos a hacer nuestra explosión de color acá. Chon, chon, chon. ¿Sí, no, lindo? ¿Cómo se ve? De bello. Como esa salida, como que no quede tan concentrado el color ahí. Esto ya es más de técnica como de pintura en acuarela, ¿sí? Muchos lo hacen, otros no. Entonces, esto ya va más, si a ustedes les gusta, para hacerlo. Ya depende, ¿sí? Mucho del gusto de ustedes. Listo. Entonces, otro poquito acá. ¿Ya? Vamos a coger azul, azul claro. Sí, un azul muy bonito. Que tenemos por acá. Chon, chon. Y lo vamos a extender. Y extendemos esto. Que el pincel esté limpio. Ojo, que no esté contaminado con otra pintura. ¿Sí? Chon, chon, chon. Eso. Vamos a poner un tono verde. Sí, por aquí. Sí, ojo. Que esto, pues igual que se vea, que se vea súper bonito. Sí, pero también hay que, que no nos vayamos como a sobrepasar, ¿no? O sea, hay que respetar también las, estas partes blanquitas de nuestra acuarela. Sí o sí, que son, pues, bellísimas. Eh, azul oscuro. De aquí. Chon. Un poco. Chon. Sí, de su cabecita. Esa parte que es oscura, pero igual, miren cómo se ve de lindo con este tono. Vale. Y vamos a subir esto. Y seguimos como por acá. Entonces, otro poquito. Puede ser acá, de verde. Chon, chon, chon. Limpio. Extiendo. Estiendo. Limpio. Bien. Hachan. Extiendo. Aquí un poquito de amarillo. Yo extiendo con buena agua, buena agüita acá, chun, 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 un poquito de naranja a este lado, solo un poco, ¿sí? Y con eso tampoco se nos ve tan, tan, tan blanco como todo el espacio de la hoja, ¿sí? Chun, 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 un tricito del azul y que explote acá, chan, 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 chan. Sí, extiendo bien, 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 que estos tonos se vean súper lindos y aquí voy a hacer un poquito con azul oscuro. Limpio y extiendo, bien, bien extendidito, ¿sí? Chun, 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 un borde, ¿sí? Que salió de acá y se vino para acá, estos tonos así son súper lindos, este también un poquito acá, limpio y extiendo. Entonces, súper bien, súper bien, vamos a dejar esto acá, bien extendidito, listo. Y acá, aquí me quedó una gotita de alguna pintura, ¿sí? Si les ven que les quedó algo por ahí, frescos, ustedes lo único que tienen que hacer es un poquito de agua. Aquí su mejor amiga es el agua, 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 buena agüita, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que esto se seque para darle el último retoque, ¿sí? El último, el último que es una sorpresita. Vamos a listar azul oscuro, azul claro, violeta, varios tonos acá. Entonces, vamos a esperar a que seque esto. Entonces, el único, el último toque que vamos a hacer, va a ser, voy a coger un azul oscuro con un buen pigmento y voy a hacer esto. Voy a chispear con, voy a golpear el palito del pincel, ¿sí? Y voy a dejar unas goticas. Limpio pincel, seco pincel y me voy con el azul. Entonces, voy a coger este. Y voy a hacer con el otro azulito que tenía. Voy a dejar unas cuantas acá. Limpio pincel, seco pincel. Voy a coger ahora naranja, el naranja que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, subo para que lo puedan mirar. Y voy a dejar unas goticas acá, que acá todo está azulito. ¿Sí? Listo. Y por último, amarillo. Limpio pincel, que el agua esté bien limpia. Ojo. Chán, chán. Y el último toque de amarillo. Amarillo. Chán, cojo acá. Y listo. Hemos terminado. Espero que hayan disfrutado de la clase. Y espero ver sus trabajitos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.